La arquitectura tradicional del centro de Tuxtla Gutiérrez se encuentra en una situación crítica, desprotegida al no existir declaratoria de centro histórico, además de que las personas que son dueñas de este patrimonio no la valoran. ¿Qué es la arquitectura tradicional? El arquitecto Manuel Alejandro Centeno nos la describe. Aquella arquitectura meramente pura de la localidad, y la arquitectura tradicional es un conjunto de construcciones en donde se implementan diversas manifestaciones, como podemos entender, introducidas en la zona, siempre manejando también sistemas constructivos locales, como son tejas a dos aguas, digo, cubiertas a dos aguas, muros de adobe, dependiendo la zona, en algunas zonas, por ejemplo, también se maneja lo que es el adobe bajareque. Debe entenderse que la arquitectura tradicional es aquella en la que se introducen elementos tipológicos de otras regiones. Mucha de esta arquitectura es la que se presenta en el centro histórico de la ciudad. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez encontramos arquitectura tradicional, en donde vemos que sus fachadas contienen elementos del neoclásico o del art deco, sin embargo contienen sistemas constructivos locales, como son los muros de adobe. Se considera que es el desconocimiento de la sociedad la razón del descuido de este patrimonio, el cual da identidad a Tuxtla y sus ciudadanos. Hay una infravaloración de la arquitectura local de la zona, precisamente porque no se da a conocer su importancia o su relevancia que tiene a nivel social y cultural. Este tipo de arquitectura nos ofrece una identidad como nosotros como ciudadanos. Ahora, no existe una declaratoria del centro histórico. ¿A qué va esto? Si bien tenemos que el INAH tiene catalogados edificios o viviendas como monumentos históricos o artísticos de la ciudad, sin embargo estos no dan pauta a su protección. Ahora bien, también hay edificios que no están catalogados por el INAH y que sí presentan valor patrimonial para la ciudad. Asimismo, se queda que no existe un programa el cual incentive a las y los ciudadanos por preservar este patrimonio, que en su mayoría pertenece al sector privado. Al no ver un incentivo o programas incentivos para la protección o intervención de estos edificios, prácticamente se están perdiendo. Muchos edificios con valor patrimonial que funcionaban como vivienda, debido al proceso de gentrificación y al cambio de ocupación del suelo, se convierten en comercio. A pesar de que se convierten en comercios, como hay una alta oferta de comercios, tanto locales como transnacionales, tampoco funciona. Es así que estas viviendas terminan como locales abandonados, olvidados por sus propietarios, en donde las autoridades no intervienen, como en otras ciudades en donde se incentivan con recursos o programas. Que se dé una declaratoria del centro histórico, pero no enfocado a la cuestión urbana, sino que más que nada a la cuestión de los inmuebles. Es decir, que esa declaratoria proteja a los inmuebles y que también se relacionen con políticas públicas actuales. Erick Chanomí, Alerta Chiapas.